Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV, seguimos con el andar de la nave turca, nos acompaña en esta oportunidad Jorge Rondón, ya con el equipo. Cuéntanos Jorge, como recibiste la noticia, en estos ya días, que faltan pocos para que se acabe la temporada regular. Bueno, en verdad, yo quería que me cambiaran hace tiempo y muy emocionado cuando me dijeron que el cambio había sido hacia Magallanes. Sabemos perfectamente de tu trayectoria en la liga venezolana, con los Tigres de Aragua, los que has hecho también fuera del país. Sin embargo, llegar en este momento al equipo que está luchando por mantenerse y por subir en la zona de clasificación, ¿cómo viste el ambiente? Bueno, ayer llegué y me gustó el ambiente, todos los muchachos están muy unidos, entonces yo llegué aquí y voy a colaborar con los muchachos al equipo a clasificar este año. Han llegado piezas, varias, desde los Tigres de Aragua en esta temporada, el caso de Ibarra, Luis Madero, ¿qué otros conocidos tienes tú dentro del equipo? Bueno, prácticamente los que están aquí ya yo he jugado con ellos, tuve la oportunidad de reforzar Magallanes en el 2013, 2014 y ya los conozco a todos. Justamente hiciste el debut frente a un equipo que además veíamos en el noveno inning que te trajo el manager Omar Malavé y pudiste dominar justamente a un bate como el de Oscar Salazar, una tolatería de los Bravos de Margarita que también tiene nombres allí muy importantes. ¿Cómo los trabajaste y cómo te sentiste durante ese noveno inning? Bueno, ya tenía mucho día sin lanzar y gracias a Dios pude sacar los bateores de agua. ¿Qué tal la conversación con Roberto Espinoza, el coach de picheo y con el manager Omar Balavé en cuanto a cómo va a ser tu trabajo con el equipo? Bueno, yo ahorita no tengo, o sea, no me han dicho que lo voy a tener, pero sí voy a estar activo pichando y eso es lo que quiero, pues mantenerme ahí. Donde yo me quiera utilizar, pues yo voy a tratar de hacer mi trabajo. Faltan apenas pocos días para que se acabe esta undécima semana. Viene una duodécima semana con una serie importante frente a Bravos de Margarita en la isla. ¿Cómo ves tú las aspiraciones de Magallanes? Bueno, vamos a ir para Margarita a tratar de barrirlos a ellos porque queremos clasificarlos, entonces es importante barrer la serie con ellas. Palabras de Jorge Rondón a través de Magallanes TV. Gracias.